Bueno, nosotros continuamos con la primera edición de Noticias Ave Ayala y se lo veníamos anunciando de la importancia de los cítricos en nuestro país y la exportación en cuanto al ingreso que genera a Bolivia. Se habla de alrededor de 16 millones de dólares. Y claro, se viene el Día Nacional de la Protección de los Cítricos. Mire, por ejemplo, ahorita disfrutando de una rica y deliciosa mandarina, que a veces escasea en la ciudad de La Paz y es por temporada, a veces ni la conseguimos. Pero justamente para hablar de este tema, permítame saludar, porque está con nosotros nuestros invitados. Está con nosotros el señor Edi Quino, que es responsable departamental de Sanidad Vegetal, y también el señor Gonzalo Condori, encargado del programa de Sanidad Vegetal. ¿Cómo están? Muy buenos días, caballeros. Bienvenidos. Muy buenos días. Saludar a Ave Ayala por hacernos esta invitación en conmemoración del SENASAG al Día Nacional de Protección de los Cítricos. Esto con el objetivo de prevenir el ingreso del Wang Longbin, una plaga cuarentenaria para Bolivia, que no está presente en Bolivia, pero sí que ingresaría, afectaría a todos nuestros productores y no existiría esta producción de cítricos. Claro, y cuando hablamos de la producción, hablamos efectivamente de lo que es la mandarina, la naranja, el melón y todos los derivados justamente del cítrico. ¿Cuáles son las acciones que se están asumiendo efectivamente para evitar y prevenir de que este, qué es? Es una bacteria. Esta bacteria afecte a los cítricos. ¿Cuáles son las acciones que se están asumiendo? Lo primero que ha hecho el SENASAG es restringir el ingreso de cítricos a nuestro país, de países que tienen la presencia de esta bacteria, que causa la muerte progresiva de las plantas y su única forma de prevención es la erradicación total de las plantas. Entonces, hemos restringido el ingreso de estos productos de cítricos de países que tienen esta plaga. Es lo que hace, y además, lo que hace el SENASAG, certifica la producción de plantines. El SENASAG les da el registro. Señores, decía de países que ya tienen, ¿qué países están contando ya con esta bacteria? En nuestros países vecinos estamos en Brasil, Argentina, ¿no? Los que tienen reportados a nivel mundial lo que es la presencia de la bacteria causante del guanglombin. Bueno, y señor Gonzalo, justamente también resaltando todos los trabajos y lo que se están haciendo y los programas también efectivamente para poder precautelar y cuidar lo que son nuestros cítricos y garantizar, porque esto es garantizar también la salud de los consumidores. Bueno, la actividad que hacemos en el campo, juntamente con nuestros productores cítricos, es pues la capacitación para la producción libre de plagas. Aquí tenemos una inmensidad de productos, ¿no es cierto? Tenemos más de 12 variedades de cítricos. Tal vez la gente no conoce este pequeño cítrico, que es un quinoto. El famoso quinoto. El famoso quinoto, que no lo conocen. Entonces, hemos traído algunas variedades para que lo puedan conocer. Pero más aún, las actividades que hacemos, hacemos la detección del cidido, tal vez de mi compañero, el ingeniero Gonzalo Condori, el que está encargado de la parte de programas del área de sanidad vegetal, nos puede explicar qué es lo que hacemos con nuestros técnicos. Perfecto. Señor Gonzalo, el micrófono es todo suyo. Bueno, primeramente, muy buenos días. Bueno, como dijo ya el ingeniero Erickino, nosotros estamos haciendo la vigilancia con relación a Guaglombin, que es el HLV. Porque nosotros hacemos zuteos en diferentes municipios, tenemos trampas instaladas en los municipios de Caranavi, tenemos en el municipio de Alto Beni, para los blancos y xiamas. Para hacer, o para detectar al vector en sí, el insecto, nosotros ponemos estas trampas, me permite, por favor. Esta que está aquí, ¿verdad? Estas trampas amarillas pegantes, es el medio de verificación para detectar al insecto vector, que es un cidido, una chichacita, el diaforina citri. Es el vector, es el que trae la enfermedad, ¿ya? Pues estas trampas nosotros las ponemos hasta el momento, de acuerdo al laboratorio, observaciones, aún no las tenemos en el departamento de La Paz, al vector. Estas trampas es como que adhesivo, como un pegamento, ¿no? Exacto, exacto. Efectivamente, donde el mosquito llega y efectivamente queda ahí pegado. Exactamente. ¿Verdad? Bueno, si pueden observar justamente en esta plaqueta que tengo en mis manos, claro, esos puntitos es efectivamente el vector, los animalitos. No, no, no. Son insectos que van cayendo acá, lógicamente, pero nosotros vamos al laboratorio y lo observamos, no tenemos aún el vector en el departamento de La Paz. Ah, ya, perfecto, pero este es el que podría detectarlo efectivamente. Si es que cayera algún insecto en nosotros, en el caso del vector, ya lo podemos deportar, pero no lo tenemos por el momento en el departamento de La Paz. Cuando hablamos de que este vector que ha estado presente justamente en Brasil, ¿no? Se habla de cuántas han sido las hectáreas o la producción de los cítricos que se han perdido, por ejemplo, en ese país, y cuánto se llegaría a perder si es que esta bacteria llegara? Lamentablemente, si es que llegará, podríamos perder más del 80% de la producción, incluso de basta hasta el 100%. En un año su diseminación es progresiva. En un año puede afectar, si hablamos de 10 en porcentajes, el 80% de un cultivo. Entonces, un productor estaría perdiendo, aparte de sus plantas productoras, su ingreso económico, porque una vez que ingresa la plaga, tenemos el vector, va diseminándose y la planta no tiene cura. Ya para ir finalizando, ¿cómo se consume en Bolivia lo que son los cítricos? Porque, por ejemplo, cuando hablamos en La Paz, por ejemplo, la mandarina no la tenemos todo el año, ¿no? Es una fruta que hace por temporadas. Entonces, cuando hablamos del consumo de cítricos en nuestro país, ¿cómo estamos? Gracias a Dios, la producción de cítricos a nivel del Departamento de La Paz nos abastece. Ahora tenemos la producción de naranjas tempraneras. Tal vez han probado nuestros consumidores esas naranjas dulces que salen en los meses de marzo, abril. Y las naranjas tardías que justamente ahora las tenemos y que nos abarcan hasta noviembre y diciembre. Entonces, casi estamos queriendo nuestros productores abastecer al mercado casi todo el año. Y ahí ustedes se podrán sorprender qué variedad es esa, ¿no? Que algunos lo conocen, algunos conocen, es la Siete Sabores, un injerto de la toronja. Qué grande, ¿eh? Es grande, ¿no? Un cítrico. Y esta es otra, supuestamente pareciera un limón, pero es una naranja tan breve, fluy, muy deliciosa, ¿no? Entonces... ¿Eso es una naranja? Es una naranja. Ah, bueno, pero por aquí por lo menos hacemos un juguito para todos, ¿no? Con esto se puede hacer prácticamente un litrito de juguito. Bueno, yo quiero agradecer justamente al señor Eddie Quino, que es responsable departamental de Sanidad Vegetal, y también al señor Gonzalo Condori, encargado de programas en Sanidad Vegetal. Y claro, a consumir más de que son los cítricos en nuestro país, que son tan nutritivos, y que gracias al Senasac están garantizados para el consumo. Quiero agradecerle muchísimas gracias por estar presentes en Avia Yala. Muchas gracias, pues, siempre que seamos de queridos vamos a estar informando de las acciones que hace el Senasac. Ok. ¿Bolívar Stronger? Bolívar. Muy bien ahí ustedes, excelente. Es momento de los deportes. Mire, ya tengo aquí una naranjita para el jugo, y mientras tanto yo me quedo consumiendo esta rica mandarina para saber qué es lo que pasa en los deportes. La naranjita para el jugo y la le시면. Hale tonooza. No, 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 no. No, no, no. No, no. No. Lo que nos dais. T Stanak disto. t. Gracias por ver el video.